bueno esta es la cabaña número 10 de acá de pueblo del río es hermosa, hermosa con vista al río, ¿ves? ahí está el río bueno estaba toda equipada todo tenés microondas, heladera, pava eléctrica un montón de utensilios el baño muy bonito la habitación y acá tenés, como yo te contaba, si querías invitar amigos ¿ves? bueno, nos gustó mucho, esta es la 20 nos vamos a quedar unos días más y nos mudamos a la 10 así que nos vamos a la 10 espero no haberme olvidado nada bueno, mi vida la pasamos bomba acá ahora nos vamos a otra gracias gracias y